Saludamos a Marisa Rosales Argonza, una artista mexicana comprometida con el estudio y la promoción del arte y de los artistas latinos en Quebec, Canadá. Desde el 2015 ha estado a cargo de exposiciones de artistas latinos de Quebec como parte del Festival Latin Arte en Montreal y ha colaborado con varias organizaciones culturales como curadora. Bienvenida Marisa a este espacio de conexión virtual. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta de compartir con todo su público la experiencia y el trabajo que se hace aquí en Canadá. Sí, claro que sí Marisa. Mira, yo sé que tú has hecho una labor importante junto con un equipo de otros latinoamericanos aquí en Montreal y en Canadá en general para poder dar a conocer y promover las artes. Cuéntanos, ¿cuál es la función? ¿Cómo está este organismo de Latin Arte que hace esa promoción? Porque hay varios latinoamericanos que llegan aquí a Canadá y buscan puntos de referencia de apoyo. ¿En qué consiste este servicio o apoyo para los latinoamericanos? En el caso de las comunidades culturales, Latin Arte responde ya desde hace 12 años a una necesidad de crecimiento de la población, no solo de un público de origen latino en Quebec, pero también de una cantidad importante de artistas que están produciendo desde diferentes disciplinas y ahora ya vemos diferentes generaciones también. Entonces, yo llegué aquí hace 10 años y puedo decirles que hay una efervescencia, que hay un interés, que hay un público y que hay una plataforma espectacular realmente para los artistas. Por supuesto, hay mucho trabajo que hacer y Latin Arte ha trabajado en ese sentido. Latin Arte desde hace 12 años, como les comentaba, trabaja sobre todo como misión la difusión del arte producido por los artistas que vienen de América Latina y que se instalan sobre todo en Montreal. También alrededor de Montreal, la provincia completa, pero sobre todo en esta plataforma. Y esto ha ido creciendo exponencialmente, gracias a toda la movilidad y también a que hay una relación cercana, de alguna manera, con el público quebequense por esta raíz latina, ¿no? Hay un interés y hay que decir que muchas de las escuelas secundarias estudian el español y hay una aproximación muy interesante entre estas culturas. Hay una curiosidad también. Entonces, esto quiere decir que, bueno, digamos que es la tercera población que tiene una efervescencia en la vida cultural. Marisa, yo lo sé, yo lo vivo frecuentemente. Yo sé que en Canadá hay mucho apoyo para los artistas, para la cultura, pero en particular en la provincia de Quebec se ha descaracterizado, ¿verdad?, por tener ese enfoque más amplio hacia la cultura. Y bueno, para las personas que se encuentran al exterior y que nos están escuchando, hablamos de los próximos eventos que tienen, qué actividades tienen, qué exposiciones tienen, cómo las personas que se encuentran ahora ya se maneja mucho virtual. ¿Podrían participar los que están aquí al interior o al exterior de Canadá? Sí, efectivamente, lo que comentas es muy pertinente porque una de las grandes revoluciones tecnológicas es precisamente la oferta cultural a través de diferentes plataformas. Y la pandemia nos ha mostrado que hay un salto exponencial en todo lo que tiene que ver con la oferta cultural. Esto tiene, como todas las situaciones de crisis, también tiene un ángulo de oportunidad. Y en ese sentido, los artistas que se distinguen por su creatividad han desarrollado proyectos que pasan por estos canales, lo cual ayuda mucho para poder atravesar todas las fronteras y estar en contacto con un público muchísimo más amplio. En ese sentido, Latinarte, bueno, tiene ya varios proyectos que van de la mano desde hace tiempo con las nuevas tecnologías. Ha desarrollado proyectos que tienen que ver con la formación de arte digital para diferentes públicos. Y en ese sentido, pues esta edición tiene, no puedo hablar exactamente de toda la programación porque todavía no se presenta, pero lo que sí puedo decirles es que ya hay una fuerte carga digital. Y esto quiere decir que mucho del festival va a pasar con las plataformas en vivo, que es algo que queremos preservar, este contacto, este evento en el que de alguna manera se mantiene la presencia. Y también ya hay ejercicios de exposición, efectivamente, que experimentan con las plataformas virtuales, no solamente con grabaciones videos, sino con captura de imágenes en 3D, lo cual hace una visita virtual muchísimo más interactiva, porque uno puede trasladarse en el espacio, acercarse a las piezas y obtener información que complementa las obras. No es solamente una visita guiada, grabada, va mucho más allá. Y es una visión que es muy interesante. Sí, es una oportunidad. Bueno, la única oportunidad que no vamos a poder tener es cuando tenemos la experiencia de agarrar la copa de vino, cuando estamos en los vernizajes, ¿verdad? Esa la vamos a perder, pero de ahí en fuera creo que todos los latinoamericanos que nos escuchan y están interesados en las artes pueden ya estar en contacto con nosotros. ¿Cómo nos pueden encontrar, Marisa? ¿Cómo pueden las personas dar seguimiento a las actividades de Latin Arte? A través de la página de internet, en el sitio web hay un montón de información, hay contactos, hay proyectos que ya se realizaron y hay los vínculos para videos y la programación completa de los años anteriores y lo que se va a presentar. Hay que decir también que hemos trabajado en publicaciones y esa información también pueden acceder a ella preguntando en el sitio web donde siempre les vamos a tener una información pertinente y el Facebook también tiene una gran vitalidad, así que toda la información está ahí, no duden, es una vitrina importante, la idea es hacer conexiones, la idea es hacer todos estos intercambios y poner en evidencia el talento latino. De los latinoamericanos. Muy bien, pues entonces ahora todas las personas que nos escuchan ya tienen aquí la información, sigan la programación, sé que ya viene el próximo emisión en septiembre de Latin Arte, así es que Marisa, muchas gracias por tu invitación y pues bueno, espero que varios latinoamericanos, artistas de todas las disciplinas que existen, ustedes las agrupan y bueno, pues entonces aquí hay un contacto para recibirlos. Muchas gracias Marisa, hasta luego. Muchísimas gracias y los esperamos virtualmente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.